Ah, pero vamos a jugar al Coetfe, ¿vale? Vamos a jugar al Coetfe, ¿vale? Vamos a jugar al Coetfe, ¿vale? Antes de explicarlo, vamos con la división del equipo, vamos a dividir. Este es el Real Madrid, este es el Barcelona, ¿vale? Cuando pique, cuando pique vaya ahí, o detrás de mí, o detrás de Juan, ¿vale? Si es el Real Madrid o el Barcelona, ¿vale? ¿Vale? Si es el Real Madrid, no hay nadie. ¡Venga, va! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡No, hemos jugado! ¡No, claro! ¡No, claro! ¡No, claro! ¡Pero que quede claro! ¡Él no quiere decir que sí! ¡No, pero... ¡Oye sí! ¡Vale, perfecto! ¡El Barça es muy bueno! ¡Vale! ¡Va a empezar! ¿Estamos? ¡Vale! ¡Va a empezar Jairo! El siguiente es el primer. Él se va a poner aquí. Va a lanzar el móvil hacia arriba. Va a venir Jose, lo va a lanzar hacia arriba. Jairo va y se pone el último matí. Jose va y se pone el último matí. Y vamos avanzando, ¿vale? Hay que avanzar. Claro, consiste en que el coelho no caiga el cero, ¿vale? Así que... Jairo va a echar esto hacia delante. Jose va a venir aquí y lo va a echar hacia delante. El siguiente va a venir aquí y lo va a echar hacia delante. Hay que poner aquí y lo va a echar. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. A seguir un gol, no. Quizá algo arriba y quizá algo arriba. Vamos a ver. Así que va. Vamos a ver. Venga, va. ¿Empezamos? Pero ahí. 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 Vamos a ver. Vamos, vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos, vamos a ver. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Jairo, Jairo, has visto que este iba a hacerte la cirugía, iba a hacerte la cirugía. Sergio, aquí no pasa nada, pero a este le iban a poner la cara en su sitio. Ya, ya. Tú has sido el último. ¡Va, va, va! ¡Va, sí, pero por otro lado, por otro lado! ¡Ahí salen! ¡Solimos, va! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Aplausos! ¿Sergio? ¿Estás aquí para allá? Sí, sí, sí. ¡Sergio! ¿Qué fue lo que falté? ¿Sabes que lo hago yo? ¡Sergio! ¡Sergio! ¡Una foto a la mano! Que tienen malas piernas. ¡Eso era bueno! ¡Eso era bueno! ¡Eso era bueno! ¡Nicón! ¡Nicón! ¡Pero Sergio! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Voy sin llegar! ¡Aun! ¡Aun! ¡Vale! ¡Aun! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te golpeamos! ¡Segio! ¡Colpeamos! ¡Colpeamos! ¡Va! ¡Vale! ¿Bien? buena lina ¿vale? vamos, vamos, vamos ¡bichos ya! ¡Ey! se ha caído, se ha caído, se ha caído Sí, espera. ¡Suele, suele, suele! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Ese es para atrás! ¡Viva! ¡Adelante! ¡Nada! ¡Al principio! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva! ¡Viva, Eva, viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva... ¡Fuera! 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 ¿Se fue ya o ya? ¡Fuera! Pero... Sergio... ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No vale! ¡Sigue! ¡Cuidado! ¡Sigue, sigue! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esa es buena! ¡Buena! ¡Bien! 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 ¡D CADA, CAMCA! ¡Bien! ¡Gracias! Todavía te quedas un poco, ¿eh? Todavía te quedas un poco, ¿eh? ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡No lo he grabado por estar atento al mundo! ¡Me cago en diez! ¡No lo he grabado!